¿Cómo llegará el Real Madrid para enfrentar el duelo de vuelta en las semifinales de la Champions ante el conjunto del Manchester City? Este Real Madrid que busca por sexta vez en su historia jugar la final de la Copa de Europa, de la Champions, en la misma campaña que fue campeón de liga en el fútbol de España. Y en ese sentido, Mario, ¿cuánto le puede pegar en el estado anímico de manera positiva al Real Madrid? El levantar ya de manera oficial este título de liga, el ir a festejar a las Ibeles con toda su afición, todo esto previo a un partido determinante en la vuelta de la Champions ante el Manchester City. Y yo creo que en este caso va a mejorar muchísimo, pero ¿por qué? Te lo voy a decir. Porque cuando tú ganas, cargas una copa, ves la trascendencia de la copa, del título, ves hasta dónde llegas, te dan ganas de más. Tienes más hambre. Dices, ahora voy por la otra. Y aparte la tienes a la vuelta de la esquina. Oigan, les faltan dos días para tener otro campeonato. Brindo por eso. Si estás brindando, brinda por eso. Te dan ganas de más. ¿Quieres más? A ver, Ricky, ¿estás de acuerdo en eso? ¿Le dan ganas al Real Madrid de levantar otra copa, entendiendo la ambición que hay que tener cuando eres futbolista, jugador, técnico del Real Madrid? ¿O quizá puede caer en un estado anímico de relajación después de conseguir el título? No, no. Ancelotti no lo va a permitir. Los jugadores veteranos del Real Madrid no lo van a permitir. Celebraron un día y después van a esperar a celebrar más adelante. El Real Madrid tiene, como decía al principio, tiene la exigencia de ganar todos. Tiene el Real Madrid desde mi punto de vista ahora. No solo que juega de local, sino que jugó con muchos suplentes el otro día. Pudo guardar jugadores que los puso al final del partido Ancelotti. Otros ni siquiera participaron. Mientras que el City tiene una final todos los fines de semana. Todos los fines de semana tiene una final. Porque tiene al Liverpool atrás a un punto. Entonces no puede aflojar nada. Tienen que jugar todos los titulares. El desgaste es mayor. Mientras que el Real Madrid se pudo dar el lujo de poder descansar a varias de las figuras. Ahora, dicho eso, no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque el City es un super equipo. Es de la élite. Yo veo una gran, gran ventaja en el Liverpool sobre el Villarreal. Pero acá yo no veo una gran ventaja por parte de ninguno de los dos. Y no nos olvidemos que por más bien que haya jugado el City, por más que haya tenido la pelota 70%, el Real Madrid de visitante le hizo tres. Así que eso para mí es lo que más lo motiva para poder llegar a casa, saber que ya tienen el título, lo cual les da tranquilidad para poder trabajar y encarar ese partido con la cabeza más fresca. Y el City viene de ganar también 4-0 por el mismo marcador que el Madrid terminó derrotando al Español de Barcelona. Ahora, Manu, platícanos un poco del entorno y de lo que se vive en Madrid en las últimas horas. ¿Cuánto le va a pegar de manera positiva al Real Madrid el levantar el título? Y lo que se habla también de este pasillo de la discordia, si se va a hacer o no en el Wanda Metropolitano en la próxima fecha, cuando el Atlético de Madrid, el actual campeón, o hasta ayer, el sábado, mejor dicho, el vigente campeón de España, que ha dicho el Cholo, no habrá pasillo. Pero, ¿cuánto le puede beneficiar este entorno al Real Madrid para llegar engrandecido al partido contra el City? No, el Cholo no ha sido que lo ha dicho. Lo ha dicho Obla, que ha dicho que no le gustaba, que ni que se lo hicieran a él ni hacerlo él. José María Jiménez ha dicho que, por respeto a los aficionados atléticos, no habría que hacerlo. A ver, lo del pasillo, que se está... Hoy, lunes, que es feriado aquí en Madrid, es la fiesta regional, se ha hablado más del pasillo que del partido del miércoles. Por partes, como decía Ricky, Ancelotti no lo iba a permitir y ya no lo permitió el sábado. El sábado, la celebración, a pesar de la cantidad de gente que había en Cibeles, fue muy austera. Hemos vivido celebraciones mucho más dinámicas, mucho más intensas, y simplemente los jugadores llegaron, hicieron lo que tenían que hacer, compartir la copa. Que, por cierto, se ha hablado poco, es la primera vez que un título de Liga se celebra en Cibeles, después del partido con el trofeo. Porque normalmente el trofeo, históricamente, se entregaba a principio de la temporada siguiente. Y es la primera vez que han podido llevar el trofeo de Liga. Se marcharon a Valdebeva, cenaron con sus familias, todos a descansar, y ya ayer entrenaron, hoy han entrenado. Alaba no va a estar, están apurando, pero a mí me dicen que no va a estar, y que va a ser otra vez Nacho el que juegue de central. Hay cierto temor, porque una de las cosas de las que se aprovechó el Real Madrid frente al City, fue los problemas defensivos que está teniendo Guardiola, con lesionados y con sancionados. Vamos a ver ahora, con la vuelta de Cancelo, por ahí ya hay más optimismo quizá en el City, pero es cierto que juega el Bernabéu. Y a partir de ahí, lo que os decía anteriormente, en una celebración como la que estamos viendo en Cibeles, se decía más, se gritaba más que campeones, se gritaba el sí se puede, porque la gente, el madridismo, prefiere la Champions, al revés que en Inglaterra, que la Liga. Se había ganado la Liga, ya se estaba pensando inmediatamente en la Champions. Y en cuanto al pasillo, pues mira, esta noche, el último partido de la fecha, lo han jugado Getafe y Betis. El Betis es el primer partido que juega después de salir campeón de Copa, y el Getafe deportivamente le ha hecho el pasillo. Es una tradición que hay en España, el primer partido después de que un equipo sea campeón, el rival siempre le hace pasillo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se ha ido enfangando, se ha ido enturbiando en los últimos años, pero no en el resto, no en los equipos como el Betis, el Getafe, el Sevilla, el Valencia, no, no, lo han ido enfangando Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Los tres tienen tanta culpa como que se lo han empezado a tomar como una humillación. El que hace pasillo se siente humillado por tener lo que hacer al rival con el que tiene que pelear los títulos. Y esto es lo que ha llevado a una situación en la que el público, el aficionado del Atlético de Madrid no quiere el pasillo, los jugadores se están contagiando de eso, se está agitando mucho, va a haber mucha polémica. Yo creo que al final lo que tendría que ver es que el pasillo dura lo que dura, lo que saltan al campo y luego hay 90 minutos por delante para disfrutar del fútbol. Pero entiendo lo que dicen los del Atleti, entiendo lo que dicen los del Madrid. Hoy se están sacando declaraciones de Zidane en su momento de no vamos a hacer pasillo, declaraciones de jugadores de no se debe hacer pasillo y todo esto está llevando a enturbiar un poco lo que debería ser un gesto deportivo del Atlético de Madrid y punto, no tendría que ir más allá. Gesto deportivo, Mario, ¿lo harías como técnico el pasillo? Entendiendo la rivalidad que hay entre uno y otro y entendiendo que prácticamente el Atlético entrega la corona ese día. Aparte te iba a decir, ¿es por reglamento? ¿No? ¿Es obligatorio? ¿No? No, yo no lo hago. Es una tradición, ya lo explicaba bien Manu Martín. Yo no lo hacía. No lo hacía Mario Carrillo. Así es como debe jugar el Madrid la vuelta. Pero mira, ese es el City. Ese es el City. Ese es el City. Ahorita hablamos del City, sí, Manu. Es el City. Perdón. No, yo solo quiero añadir una cosa. En este mundo del fútbol, donde se han perdido las tradiciones, donde nos cambian el reglamento cada 10 minutos, ya no sabemos ni lo que es Manu. En un mundo del fútbol donde ya no existe, ya no es inocente ni el balón, al que le van a poner un chip y todas estas cosas, donde nos lo han cambiado absolutamente todo, casi, casi esas tradiciones, algunos dicen que también deberían quedar a un lado. Yo soy de los que piensa que lo poquito que nos quede de tradición en el fútbol, que es que la pelota es redonda y que juegan 11 contra 11, si el pasillo es tradición, habría que hacerlo. ¡Gracias!